Queridos argentinos, durante toda esta campaña presenté propuestas para vencer la crisis. Mi adversario no presentó ideas concretas, no quiso debatir y prefirió pasar todo el tiempo diciendo que mis propuestas son imposibles. Propongo una concertación para reducir impuestos, refinanciar deudas, evitar despidos y crear nuevos empleos. Mi adversario dice que eso es imposible, pero muchas personas en Argentina y en el resto del mundo garantizan lo contrario. El último fue Robert Mandel, premio Nobel de Economía de este año. Acaba de decir que Argentina solo puede salir de la crisis si baja los impuestos. Mi adversario dice que es imposible aumentar la jubilación mínima a 300 pesos como propongo. Como gobernador, probé lo contrario. Los jubilados provinciales ya están recibiendo 300 pesos por mes. Para mí no es novedad escuchar decir que lo que quiero hacer no es posible. Lo dijeron, por ejemplo, cuando plantee que podíamos implantar la enseñanza secundaria obligatoria con un sistema masivo de becas. Y lo logramos. Decían que no era posible que el Estado pagara los trasplantes de órganos de la gente que los necesita. Y hoy llevamos más de mil trasplantes hechos. Y también dijeron que eran imposibles muchas y muchas otras cosas que después conseguí. Porque para mí la política es el arte de lo posible y lo necesario. Y lo que es necesario puede y debe ser hecho. Para mí la política es un instrumento para trabajar por los más necesitados. Por los sectores más débiles de la sociedad. Y eso no es fácil. Es mucho más fácil someterse a los intereses de los banqueros internacionales, del fondo monetario, de las empresas extranjeras. Es mucho más fácil decir que el ajuste es inevitable. Es mucho más fácil dejar al país hundirse en la recesión. Yo quiero ser el presidente, sí, pero para hacer lo que es difícil. Para hacer lo que es mejor para la Argentina. Sin miedo. Sin miedo de ir en contra de los intereses poderosos. Para eso sé que cuento con usted. Juntos vamos a construir una nueva Argentina de progreso y justicia social. Muchas gracias por su apoyo. Cuento con su voto el 24 de octubre. Nueva Ruta 2. Tranquilidad y seguridad para los dos millones de familias que la transitan. Gobernación Duale. La cantidad de obras que hizo no tiene comparación. ¡Viva! ¡Viva!